Fuerzas de seguridad y prensa. Un gran cambio observar la policía ir aquí en acción. El mensaje es claro. La ley está combatiendo el crimen en Irak. Este hombre esposado frente a las cámaras es Saadi Nayef Ali. Es transportado a la escena del crimen donde ultimó con una bala en la cabeza a tres chiitas musulmanes. El sospechoso, Saadi Nayef Ali, admitió haber asesinado a un grupo de gente y que fue inducido por un grupo armado. La policía afirma que participó de varios ataques en la ruta entre Bagdad y Jordania. Afirman que reconoció 11 asesinatos, la mayoría de ellos policías, y que está implicado en la violación de cuatro mujeres jordanas en 2006. Huyó a Siria, pero fue atrapado luego siguiendo una investigación de la policía iraquí. Nuestros informantes sostuvieron que había dejado Siria rumbo a Irak. Ubicamos agentes en cada restaurante y café en el camino entre Siria y Bagdad. Fue arrestado en la autopista por fuerzas de seguridad tras haber sido alertado telefónicamente por una de nuestras fuentes. Este arresto es motivo de orgullo para el gobierno de la antes anárquica provincia de Anbar. Faluya es su capital, centro de la insurgencia contra las fuerzas estadounidenses. Ahora se cierra el círculo. En las últimas elecciones fue una de las que registró mayor índice de participación de votantes.